Eduardo Cuña renunció como presidente de la Cámara de Diputados de Brasil este jueves, en medio de una investigación por corrupción y tráfico de influencias. Cuña ya había sido separado del cargo por la Corte Suprema mientras dure la investigación del caso Lavallato, en el cual acusan a políticos de cobrar millonarias coimas por obras de la petrolera estatal Petrobras. Según analistas, la renuncia de Cuña es un intento por evitar ser enjuiciado por el juez Sergio Moro, quien persigue a otros políticos tales como el expresidente Lula da Silva. El diputado fue el principal impulsor del impeachment que separó del cargo a la presidenta Dilma Rousseff y obtuvo poder gracias a su vínculo con las iglesias evangélicas del Brasil. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py